Y vamos a ver ahora qué tiempo va a hacer el fin de semana. Tiene toda la información José Calvo, parece que viene un fin de semana un poco revuelto. Buenos días, Lourdes. Pues hemos comenzado el verano meteorológico, el día 1 de junio, con un tiempo bastante inestable, con la aparición de esas tormentas, sobre todo por la noche, y después con la entrada de aire más frío, que ha hecho bajar las temperaturas. ¿Y qué esperamos el fin de semana? Pues vamos a seguir con el tiempo revuelto, con el tiempo variable. Lo que va a suceder es que entra una nueva vaguada de aire frío en capas altas, que va a inestabilizar bastante la situación. El viernes va a ser un día de tregua. Vamos a poder disfrutar del sol, de los cielos casi despejados, con poquita nubosidad, y con temperaturas que se van a recuperar algo. El cambio ya más importante lo vamos a notar el sábado, sobre todo en la segunda mitad del día, con la aparición de mucha más nubosidad y precipitaciones, algunas de las cuales puede ser en forma de tormentas localmente intensas, incluso ir acompañadas de granizo. De hecho, estamos en aviso amarillo en toda la región por riesgo de lluvias y tormentas. Y el domingo se va a quedar un día frío, con una bajada importante de temperaturas, con el cierzo soplando moderado, con nubosidad y con precipitaciones. Ambiente revuelto, ambiente frío para este domingo. Así que ya ves, van a ser unos días en los que vamos a tener que estar preparados un poco para todo, con un jersey y con un paraguas a mano. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! Bueno, pues ya saben, chaqueta y paraguas para este fin de semana.